Lucía No les llegan en la vida De la noche a la mañana Se te hicieron realidades Lo que eran fantasías Y ahora que ya tienes Lo que tanto tú querías Lucía A pesar de todo eso Yo te juro que te entiendo Cuando lloras a escondidas Porque ves pasar los años Porque nada es suficiente Si el amor no se te arrima Sé muy bien lo que te pasa Aprendí a leerte el alma Lucía Lucía Si supiera yo el secreto Si encontrara la palabra Que devuelva tu alegría Pero no puedo ayudarte No te sirve mi experiencia Es tu vida y no la mía Solo quiero que tú sepas Que estaré si me precisas Lucía Lucía Debes darle tiempo al tiempo Y vivir este momento Con más fuerza cada día Porque tú mejor que nadie Sabes que lo que deseaste Siempre llega algún día Y el amor que estás buscando A la vuelta está esperando Lucía 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 Es muy largo en el camino Sé muy bien lo que te digo Como hermano Como hermano y como amigo Lucía 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 Gracias.